mirar qué bicicleta nos acaba de entrar una de rosa protos una bicicleta increíblemente ligera está poco por encima de los 7 kilos el equipamiento pues bueno por supuesto cuadro de carbono grupos imán ulterra r8000 electrónico por supuesto incluso los puentes de fuentes son simán ulterra todo con todo completo es van a tener las ruedas las marcos de carbono ya te digo todos los detalles están súper cuidados sillines con rayos de carbono el cuadro está impecable como se puede ver y además la tenemos por 1.999 euros es una bicicleta de segunda mano por eso tiene este precio pero al comprarla en buvo bike tienes un año de garantía en el cuadro seis meses en el resto de componentes y por supuesto se entrega totalmente regresada y al día de todo muy importante si mides entre 1,67 y 1,72